y qué pasa chavales de youtube aquí josé mincon flor en un nuevo vídeo más para el canal ya que estoy con un nuevo vídeo que voy a subir este vídeo vale que son de cromos vale de la euro 2012 de polonia y ucrania vale de la uefa así que bueno espero que guste el vídeo darle like comentar suscribiros y empezamos con el vídeo vale chavales este esto es como me los ha traído mi madre así que bueno vamos a enseñar los cromos que contrae con creo que todo brillantes vamos a enseñar los cromos así que bueno empezamos con mesut ozil de alemania seguimos con iker casillas de la selección española seguimos con xavi hernández de la selección española philip lamb de alemania sedes fábregas de la selección española david villa de la selección española xavi alonso de la selección española andrés iniesta de la selección española busquets de la selección española pepe de portugal barreto de alemania que dirá de alemania river y de francia cristiano ronaldo de portugal nani de portugal coentrao portugal y fernando llorentes fernando llorente de la selección española a vidal de francia carmelo o sea gameiro de francia perdón ramos de la selección española ricardo cuaresma de portugal montiño de portugal meireles de portugal a ley ashley cole de inglaterra robben de holanda benzema de francia narri de francia en egredo de la selección española juan mata de la selección española y acabamos con runny de inglaterra bueno chavales de youtube pues hasta aquí es el vídeo espero que os haya gustado darle like compartirlo suscribiros comentar estaros atentos chavales en el especial de mi amigo jp7 dejaré el canal debajo en la descripción suscribiros a este canal y bueno nos vemos en próximos vídeos un saludo y adiós chau